Ya estamos en Mejor Entrevistada del Mundo, en nuestra sección de Los Jueves. Está con nosotros Ángela Lerena. ¿Qué haces, Ángela? Hola, ¿cómo andás, Diego? Bien, contento de que estés acá. Bueno, gracias. Yo también estoy contenta de estar acá. Qué bueno. ¿El domingo hacés Superclásico? Sí, señor, por TNT Sports. Gran horario, 14 horas. Está bien, es un buen horario. Me gusta. Nunca se juega un River Boca a esa hora. No, tiene que ver con no superponerse con el debate presencial que va a ser a la noche. Exactamente. Bueno, así que la tardecita la pasaremos en la bombonera. Claro. Seguramente iremos bien temprano para el canal, para la transmisión. Pero bueno, contenta. Cada partido es especial y un Superclásico ni hablar. ¿A quién ves mejor para el partido? Es difícil. Llegan los dos ahí, ¿no? Llegan los dos. No es su mejor momento futbolístico. Pero bueno, River es más fuerte del local y juega visitante. Pero Boca juega esta noche por la Copa Libertadores. Así que hay que ver cómo queda físicamente, emocionalmente. Te diría que depende mucho de cómo le vaya hoy, cómo va a llegar el impulso para el domingo. ¿Boca va a poner todos los titulares, crees, el domingo? Y vamos a ver cómo le va hoy. Ese es el tema. Porque después tiene que jugar la vuelta. Claro, por eso. Depende mucho del resultado de hoy, lo que haga Almirón el domingo, ¿no? Claro. Depende de si terminan cansados, si alguno se lesiona, que ojalá que no se lesione ningún jugador. Y depende de cómo queda parado para el jueves, que tiene que jugar la revancha de visitante. Claro. En el estadio de Palmeiras. Claro. Creo que ni Almirón sabe qué va a poner el domingo. No, claro. Bueno, le tocó una semana muy complicada a Boca, que a su vez puede ser una semana extraordinaria. Todo depende de los resultados. Pero Palmeiras, River, Palmeiras, en una semifinal de Copa Libertadores, es muy loco. No sé, las hichas de Boca deben estar como locos, me imagino. Porque son días así, realmente agitados. Pero bueno, está bueno que el fútbol argentino sea protagonista, que tengamos un equipo con chances de llegar a la final de la Libertadores. Está bueno. Es divertido, sobre todo para los que cubrimos fútbol argentino. Claro, claro, claro. Que siempre haya acción, está bueno, es divertido. Si tuvieses que decirme ahora en cuánto estás de 1 a 10, yo siempre pregunto esto en el inicio de la entrevista, para ver cómo se van después, cuando termina. De 1 a 10 ahora, en este momento, la foto de ahora, ¿en cuánto estás? ¿En qué? ¿En qué sentido? En estado anímico, 1 a 10. Estoy 8. Ah, estás bastante bien. Viene arriba, viene arriba porque hoy trabajé, no es lo que me encantó. Sí, fui a hacer una nota de fútbol femenino con Miriam Mayorga, jugadora de la selección y de Boca. Estuve jugando a la pelota con ella. Ella juega a la pelota y yo hago como que juego. ¿Cómo que jugás? ¿Qué es? ¿En TNT Golfem? Eso. Claro, en TNT Sports tengo un programa de fútbol femenino, una vez por semana, entre todas las cosas que hago. Que voy de visitante a los entrenamientos y hablamos de la vida de cada futbolista, que cada una tiene unas historias maravillosas, porque, bueno, muchas de ellas laburaron de otra cosa. Claro. Todo lo que les costó llegar al fútbol profesional, cómo vieron este cambio que hay en el fútbol femenino en los últimos años. Miriam viene del Mundial, así que estuvimos hablando del Mundial, de un error que cometió ella en un gol contra Sudáfrica, que por suerte lo mencionó ella, porque yo no me animaba a introducir el tema, pero ella lo mencionó. Y después al final me enseñan algo, ¿viste? Entonces yo me hago la que aprendo. Bueno, estoy aprendiendo, pero como yo jugué mucho al fútbol, pero nadie se tomó la molestia de decirme, mirá, se cabecea así, mirá, un tiro libre con rosca para que gire la pelota, se le pega así. ¿Y qué te enseñó ella hoy? Y hoy me enseñó cómo marcar a un delantero que viene con la pelota en movimiento. Ah, ok. Cómo perfilarte para que el jugador tenga que ir para afuera. O sea, tenés que fijarte si es diestro zurdo. Claro. Y siempre que se vaya para el lateral, digamos. No que se quede para adentro. Claro, pero también, eso por supuesto, pero también fijarte si es diestro zurdo para que... ¿Para cómo pararte? Para tratar de que le quede para la pierna menos hábil la pelota. Ok. Y bueno, después algunos truquitos de cómo poner el cuerpo, que son cosas que a mí no me salen. Yo cuando juego no pongo bien el cuerpo, ¿viste? Yo tampoco. Y las chicas son duras. Claro. Me puso el hombro que en un segundo me anuló. Y eso que es bastante más baja que yo. Claro. Pero bueno, ahí aprendí, le puse también, le puse el hombro fuerte. Y bueno, te enseñan eso, también a pararte con fuerza. Es muy divertido. Me hago la que juego y soy un papel hombre. ¿Viste que cuando uno hace ese tipo de experiencias se da cuenta lo tremendamente difícil que es al nivel que juegan los jugadores de primera? Porque tenés que tener un estado físico, además. Que vos cuando estás en la cancha, y sobre todo como hincha, no tanto en tu caso que estás como muy concentrada en el trabajo en sí, pero como hincha, que viste puteadas y decís, no, pero ¿por qué no haces tal cosa? Porque cuando vos estás ahí, te das cuenta que requiere de un nivel de sofisticación. Sí. Que claro, vos lo ves sentado y parece fácil porque ellos la hacen fácil. Sí. Pero no es nada fácil. Está la canción esa, sáquense la camiseta y dénsela a la hinchada que juega mejor. A mí me encanta la canción, me parece espectacular. Pero no juega mejor. Hasta el mejor pibe del picado de tu barrio, lo pones en una cancha profesional y no la ve. Olvídate. No la ve. Obvio. Hasta cómo ponen el cuerpo, eso tienen, ¿viste? Sí, sí, sí. Cómo ponen el cuerpo para proteger la pelota, por más que vos seas habilidoso, si no sabés poner el cuerpo, te la va a sacar el defensor burro que a la larga termina siendo mejor que vos. Totalmente. No, no, es increíble. Y más la fuerza, más la potencia, la inteligencia que tienen para tomar decisiones, el estado físico. Además, no tienen miedo. Claro. Van a cabecear la pelota, aunque vos le pongas el botín filoso, ellos van a cabecear contra tu botín. Claro, claro, es que es otra, bueno, están preparados para eso. Están preparados y preparadas para eso. Y bueno, una de las características es esa, ¿viste? No tienen miedo. Cuando me enseñan a cabecear las chicas, yo voy a la pelota como una fifí, que soy. No, y además duele. No, duele. Cuando viene el centro y vos tenés que saltar y cabecear, duele eso. No, después de cabecear tres o cuatro te queda el cuello. Y a la sexta. Imagínate los centrales. No, eso de que te saca chichones, es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad, después de un rato que cabeceaste varias, te duele la cabeza. Claro, claro, claro. Pero además vas a cabecear contra otro que va con su cabeza y sabés que por ahí chocás, ¿viste? Sí, sí, sí. Después otra de las chicas, Savi Chávez, me enseñó a ser arquera y a tirarme. Y aprendí, ¿eh? Bien. Pero también tenés que tirarte sin importar dónde caigas, cómo caigas y abajo hay algo duro, una piedra. Vos vas y... No, esos van, claro. No, bueno, el arquero también tiene eso, ¿no? De que está todo el tiempo en el piso. Están medio locos, aparte, todos los arqueos y las arqueras. Todos los arqueras están locos. Todos. Y las arqueras también, obvio. Bueno, Diego lo decía un poco de eso también. Viste que Diego jodía a los arqueros. No le gustaban los arqueros. No le gustaban los arqueros, pero también los jodía, me pareció un poco, ¿no? Sí. Porque tenía amigos arqueros, además, también. Pero sí, tenía eso. Le decía, vos callate que sos arqueros. Un poco como los bateristas, ¿viste? Que son el mejor amigo del músico, los bateristas. Claro. Tiene esa onda, totalmente. Tenemos una microsección dentro de esta sección de entrevistas que es de todo confirmado, todo cierto. Algunos recorridos que tienen que ver con tu vida. Y vos estás acá para ver si efectivamente fue así o no tan así. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué onda, dale. Todo confirmado, confirmado, todo cierto, todo, todo. Ángela es fanática del punk melódico. Hace unos años frecuentaba los recitales de una banda llamada Shaila. En una ocasión ligó una piña y casi se va a las trompadas. ¿Lerena? Cierto. Ahí está Shaila. Ahí estás hablando Shaila, ¿no? Sí, pará. Me voy a tirar una primicia a los shaileros. Sí. Me parece que vuelve el año que viene. ¿Es una banda de dónde? No la conozco. Es una banda de chicos de caballito que empezaron a tocar frente a un público chiquito y se fueron agrandando. Pero además crearon una escena del punk melódico porque empezaron a traer las bandas que nos gustaban a todos los que nos gusta el punk melódico del exterior. Las empezaron a traer produciendo ellos. Ah, ellos producían, las traían. Claro, y se ponían a ellos de grupo soporte, ¿entendés? Ah, ok. Por ejemplo, No FX, Mi First Time de Gimme Gimme, todas las bandas que nos gustan. Entonces armaban fiestas, o sea, fiestas de bandas con ellos incluidos. Y yo durante muchos años fui todos los fines de semana a ver punk rock. Qué bueno. Y en ese contexto, sí, una vez, no sé dónde estábamos, en Aedo, no sé, en algún lugar lejano para mí. Y estábamos en el pogo y me choqué con un chico. O sea, a veces el pogo a mí me divertía cuando era más joven, ahora ya no estoy para poguear. Pero viste, algunos venían con los pies para adelante, el codo. Entonces uno que vino así muy violento le dije, che, blanco, cuidado, viniste con el codo. Y de la nada viene una chica bastante robusta, a mí, que yo soy grandota, más grandota que yo. Me metió una ñapi de espalda, yo ni la vi venir. ¿Y te pegó en la cara? Me pegó en la cara con anillos, me marcó toda la cara, me rayó con el anillo. Y yo me di vuelta, agarrame que la mato. Y nos separaron, al toque nos separaron. Pero te diste vuelta con el agarrame que la mato. Me di vuelta para matarla, me di vuelta para matarla. No con el agarrame que la mato, que es para que te agarren y no... No, me di vuelta recaliente diciéndole, la voy a matar, la puta que... Sí. Aparte, en el pobo estás con la energía, fue, 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 me di vuelta, fue, la mato. Me agarraron, la agarraron a ella, nos separan y digo, la voy a ir a buscar. Y Berco empieza, por favor, te suplico, por favor, que no la vayas a buscar. Le digo, pero nada, me golpeó el ego, viste, me da una bronca que me hubiera pegado y no poderle contestar porque me separaron, porque cuando ella me pega, yo la tenía para darle una piña de vuelta, pero me separaron y no me dejaron. Y Berco me dijo, por favor, por favor. Y yo tenía un partido el día siguiente, me acuerdo que era... Ah, no fue hace tanto esto. No, 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 estudiante boca, tenía la cara ya marcada, de la ñapi, del rayón con el anillo y digo, no, voy a terminar toda desfigurada y mañana tengo un partido. Más mi marido diciéndome, te lo suplico, te lo suplico, por favor. Espectacular la escena. Y dije, bueno, la verdad, me voy a guardar el ego y me la voy a bancar. Y después a la salida me dijeron que andaba con una faca, no sé, la piba, así que menos mal. Ah, menos mal que lo fuiste. Una muchacha de armas tomar, carpado, o sea, de la nada, a mí no me pegó. Después resulta que era la novia del chico y se puso celosa porque yo le dije, no me pees un codazo. Ah, no. Sí, algunos temas por ahí mentales había por ahí. Bastante fuerte. Menos mal que soldado que huye sirve para otra guerra. Me quedo el ego herido, pero la cara no tanto. Es un gran lema, es una gran enseñanza, Ángela. Estamos con Ángela Lerena, la mejor entrevistada del mundo. Ángela empezó una relación amorosa con un tal Berkovich cuando ambos trabajaban en crítica. Se escapaban de la redacción diciendo que iban al chino, pero en realidad iban a Villa Cariño. Ah, Dios, ¿quién será la fuente de esta noticia? Muy difícil averiguar quién fue realmente, pero sabrás que con los códigos periodísticos que tenemos nosotros no revelamos nunca, nunca. Ni si nos llaman a justicia tampoco, no se puede revelar la fuente. No te voy a poder presionar para que me reveles la fuente. Voy a tener que confesar que es cierto. Es cierto, es espectacular. Pero Villa Cariño literalmente iban, no, a otro lugar, iban a pasarla bien a un lugar X, no importa. Depende del tiempo que teníamos, se podía ir a un Villa Cariño más institucionalizado o más informante. Claro, claro, depende del tiempo. Improvisado. Sí, pero si estaban recién conociendo, es lógico. Íbamos a charlar. Muy fogosos, claro. También íbamos al chino, nos hemos dado unos buenos besos en el chino. En el chino. Cerca de crítica. Claro. Sí, después en la toma de crítica también estuvo. ¿Cuánto oro la toma? Tres meses. Ah, claro. Un montón. Mucho cariño en general había. Un montón, claro, claro. Pero bueno, ahí está, seguimos, seguimos. Sí, sí. Estamos hablando de hace 15 años. 15 años, esto te iba a decir. ¿Se van a casar bien? Nos vamos a casar, sí. ¿Qué bien eso? Dentro de un mes. Ah, ¿ya? Ya, no tengo vestido nada todavía, no me pregunte porque colapso emocionalmente. No, claro, no te voy a preguntar mucho. Sí me acuerdo que Berco te mandó el mensaje el día que salimos campeones del mundo. Sí, ahí me propuso. Claro. Casamiento, el 22 de diciembre. Me imagino que... Ah, fue... No, no, para qué día fue la final. No, para, fue el 20 la final. Entonces... No, fue el 20, fue el 20, ¿no? O el 18. 18, ni me acuerdo. 18, 18, 18 de diciembre. 18 de diciembre, claro, yo volví el 22, pero terminó el 18, ahí mismo. Te mandó un mensaje. Me mandó un audio de WhatsApp. Un audio de WhatsApp. Y ahí te ofreció. Y me propuso y le dije que sí. Claro, claro. Así que, bueno, re lindo. Bueno, hermoso. Ahí estamos. No te quiero preguntar mucho porque... No, no, no hay problema, lo que quieras, lo que quieras. Claro, está muy bien. No, vienen mis hijos, tengo que preparar, claro, cuando uno se casa teniendo hijos, es mucha gente que hay que vestir. Exacto. Entonces ella, ¿viste? Ella llama mami, no es la novia, es mami. Claro. Entonces, qué zapatito, qué saquito, y se hace frío, y la nena, qué se pone, ¿viste? Muy variado todo. Es una mami que se casa. Claro. Entonces es mucho, mucho peso, pero divertido, divertido. Bueno, me encanta. Hay más. Ángela cubrió la final internacional de Boca versus Real Madrid. Fue un hito profesional, pero no se llevó un buen recuerdo de los periodistas del Madrid. Apa, ¿posta investigaron, Bocha? Un montón. Fue a Boca, Real Madrid, en Japón, y fuimos 10 días antes, para Taze Sports, en este caso. Y nada, no, fue uno de los viajes más divertidos. Porque había hincha de Boca por todos lados, en los restaurantes. Era como un pedazo de Argentina allá. Claro. Y bueno, uno de los entrenamientos, voy al Real Madrid, que jugaban Figo, Roberto Carlos. Un Real Madrid espectacular. Equipazo. Y vienen los hinchas del Real Madrid y empiezan, pues, ¿por quién hinchaba? No me acuerdo cómo lo preguntaban en español, para mí, me olvidé. De quién era aficionada, de quién era aficionada, a quién le iba, a quién le iba. ¿A quién le iba en España? ¿A quién le iba en España? Entonces yo digo, bueno, a mí me gustaban los equipos vascos, porque mi apellido es vasco, me gusta el Athletic Bilbao. Ah, fuiste muy sincera. Pero bueno, el equipo por el que nunca jamás hincharía es el Real Madrid, porque era el equipo de Franco. ¿Eso le dijiste a los hinchas del Real Madrid? Sí, sí. Y empezaron, bueno, pero ¿cómo puede ser que nos digas esto? Pero que, y Enri Barbidella era socio, empezaron a re caliente. ¿Cómo sabían eso? Sí, me decían eso, re caliente. ¿Cómo sabían eso los hinchas del Madrid? Re contra caliente los periodistas del Madrid, re caliente, porque yo le dije que nunca hincharía por el Real Madrid. Así que me dejaron sola ahí en el entrenamiento, solita. Completamente indignados. Indignados, yo orgullosa. Tomátera, tomátera. No lo odio a Real Madrid, pero, bueno, tomátera. Real Madrid, ya tenés la realeza, tu nombre. Voy con los vascos del Bilbao. Sí, a mí me caen mal también, históricamente. Sí, obvio. Y aparte, ¿viste que estaban re enojados ahora con la selección argentina? ¿Siguen enojados al día de hoy? Siempre están. Cuando no ganan ellos, están enojados. Cuando no ganan ellos, están enojados. Igual un equipo que en Champions... Bueno, es el equipo más importante del mundo, ¿no? Sí, en Champions me saco el sombrero, pero no voy a hinchar por ellos nunca, jamás. De los equipos que vos viste en cancha, equipos argentinos, ¿cuál es el equipo que más te gustó en cuanto a cómo jugaba o cómo juega? Bueno, Argentina del Mundial fue una cosa de locos. Argentina en la final con Francia fue el mejor equipo que vi. ¿Qué te gustó tácticamente de esa selección? ¿Qué notabas diferencial? Más allá del placer de verlos jugar, vos decís, che, este equipo me gusta porque se planta de tal manera o hace tales cosas. Bueno, la flexibilidad, que de hecho es algo que a mí me interpela como persona estructurada. Claro. Porque hace cosas como, por ejemplo, cuando pone a Di María y a Messi por derecha y no pone extremo izquierdo, es un equipo como desproporcionado. Tiene todo su ataque por la derecha, deja base a la izquierda. Y yo me vuelvo loca. Digo, pero ¿dónde está la simetría del equipo? Y después resulta que el que ocupa la izquierda llega, encuentra el espacio vacío y lo aprovecha y termina sacándole provecho a eso de tener más volcado el ataque por un lado que por el otro y digo, me saco el sombrero. En la final lo puso a Di María por izquierda. Entonces sorprendió a Francia con eso y también logró que el rival no se la esperara. Esa flexibilidad le permite sorprender. Después en el Mundial varias veces cuando lo necesitó metió un marcador central más en una defensa de cuatro, dejó tres centrales, subió los laterales y los laterales se sumaron al juego del equipo. Entonces también meter un defensor le permitía ser más ofensivo. Todas esas cuestiones de flexibilidad, cómo estudian a los rivales para saber por dónde lo pueden sorprender, es espectacular Argentina. Me gustó la definición de la flexibilidad de un equipo muy flexible. Y te digo, eso me interpela porque a mí me gusta el 4-3-3, siempre lo mismo, mamá, papá, nena, el orden. Yo soy bielcista, quiero saber de qué jugás antes de que arranques, quiero imaginarme el partido y tenerlo en la cabeza y que pase lo que yo creo. Y Argentina te sorprende, por supuesto, también al rival. Claro, claro, obvio. Pero eso es un equipo bárbaro en ese sentido, porque además él, Lionel Scaloni, quería hacer otra cosa cuando llegó a la selección, y esto me lo ha contado él alguna vez que pude hablar, tenía otra idea de juego, que era un juego más directo como la Francia campeona mundial del mundial anterior. Sí. Y de pronto se encontró con que los jugadores que tenía querían hacer un juego más asociado, un juego en corto, de tenencia a la pelota, pero más elaborativo. Y cambió él su idea, la que él traía, por la que los jugadores le proponían. O sea, fue flexible con su idea también. Fue flexible con su propia idea. Y eso me parece que lo hace, no digo invencible, porque nos ganó Arabia Saudita, pero muy difícil de vencer, porque te sorprende, vos no sabés qué va a hacer Argentina. Tiene muchas formas de jugar, muchas formas de atacar, muchas variantes, una caja de herramientas llena de herramientas, y entonces te sorprende siempre. Así que por lejos es el mejor equipo que vi. Después el River de Gallardo, es un equipazo, era. Y el Boca de Bianchi, si bien no lucía tanto estéticamente, era un equipo muy difícil de ganarle, muy difícil de ganarle. Una cabeza de visitante. Yo he ido a partidos, porque me tocó cubrir ese Boca para Tice Sport, por eso estaba en Japón. He ido a partidos en el Maracaná, en el Borumbí, la cancha llena, todos los brasileños. El América de México, una cancha, bueno, ahí perdió, pero clasificó, pero canchas muy adversas, y ellos siempre mentalizados, enfocados, no perdían el eje. Riquelme protegiendo la pelota. Ahí aprendí como un atacante puede ser el mejor defensor, porque si la tiene, la cuida, la guarda, el rival no la puede agarrar, y así pasan los minutos y lográs el objetivo de terminar con el resultado que ya te pusiste en ventaja. Tremendo. Hay muchos virtuosos, estamos con Ángela Lerena, la mejor entrevistada del mundo. ¿Hay muchos virtuosos como Riquelme que puedan aportar tanto en esa materia, en la materia de retener la pelota en caso de que haya que tenerla para aguantar el partido? Es una buena pregunta. Como él, yo no vi otro. Sí, hay jugadores más, meocampistas, un poco más retrasados, que por ahí sí la tienen, pero como Riquelme, cómo sacaba la cola, esa posición típica de sacando la colita para afuera, que la pudieran tener así, yo no vi otro. Tan grande, tan genial. Hoy igual no se puede jugar como jugaba Ernomán. Esto él lo discutiría y se enojaría si lo escuchara, pero hoy no hay ningún jugador que pueda no defender. Messi por ahí, que elige si quiere presionar. Bueno, pero claro, único. Pero hoy los jugadores ofensivos siempre tienen una labor defensiva, de perseguir, de retroceder al rival. Y entonces eso le sacó un poco de esta explosión que podía tener Román. Él no retrocedía, él la cuidaba así, bajo la suela, cola para afuera y que corran los minutos. ¿Quién te gusta de los equipos que no, digamos, sacando River, Boca y demás? ¿Qué equipo hoy del fútbol argentino te gusta mucho como juega? ¿Te parece que está muy bien plantado? Defensa y Justicia, es un equipo bárbaro. ¿Qué te gusta? Hace muchos años. Me gusta que cambia a los técnicos y siempre juega igual. Siempre se sabe a qué juega. Es un equipo que decidió que dirigiera a quien dirigiera al equipo e independientemente de qué futbolistas contraten, ellos siempre van a jugar igual. Que es este 4-3-3, de los extremos bien abiertos, crear amplitud con los laterales. Entonces, separás a brisa la defensa del equipo, rival, siempre teniendo la pelota, siempre siendo protagonistas, tratando de jugar en campo rival, recuperar la pelota lo más arriba posible. Una serie de pautas que muchos equipos tratan de cumplir, pero a Defensa y Justicia le sale siempre. Cambia a entrenador y sigue jugando igual. Cambia a dos piezas, tres. A veces vende porque potencia a jugadores. Ahí, por ejemplo, Benzo Fernández jugó a préstamo de River y mejoró muchísimo. Lisandro Martínez, que hoy juega en el Manchester United, pasó por Defensa y Justicia y mejoró muchísimo. Y a todo eso le aportan, por ejemplo, un césped espectacular, hermoso, al nivel del de River, pero 100% natural. Cosa que para un club humilde, digamos, que no están los primeros planos, es un esfuerzo enorme y necesitan ese césped para jugar así. Entonces, todo es coherente. Las inferiores juegan así, la primera juega así, el césped está preparado, los técnicos ya vienen sabiendo que van a jugar así. Y eso me parece que es muy virtuoso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay una dirigencia que mantiene esa idea? Porque, digo, si cambian los técnicos y Defensa y Justicia siguen jugando con una misma idea. Sí, porque la dirigencia mantiene la idea y porque los hinchas no presionan. A ver, ¿cómo lo puedo decir? A veces el hincha presiona tanto que obtura cualquier proyecto, te rompe el proyecto, te lo arrebata o te lo frena o te lo rompe porque perdés tres partidos. Eso pasa. A veces no hay paciencia. Los clubes grandes, Boca, arriba, bueno, Racing lo está tratando de hacer. Sí. Racing está tratando de tener un juego parecido al que te describí con Fernando Gago, que de hecho hay algo muy impactante, que es que a Gago lo llaman para dirigir a Racing, nada menos que uno de los más grandes del fútbol argentino, cuando lo acaban de echar de Aldo Sibi por perder, creo que seis partidos seguidos. O sea, van a buscar un tipo que venía de perder seis partidos seguidos, arranca en Racing, pierde uno o dos más, llegó a ocho derrotas, ¿no? Sin ganar. Derrotas consecutivas. Y Racing confiaba en él por esto, por esta idea, que bueno, cada vez que Racing pierde o que ha eliminado o hay algún problema, ya a los hinchas le están cayendo a Gago, a veces hay murmullos en la cancha, hay insultos y la dirigencia lo está sosteniendo, pero en cualquier otro contexto por ahí ya lo hubieran echado y se hubiera roto ese proyecto. A veces es el propio hincha el que con su impaciencia, su exitismo, evita que sea virtuoso el proyecto. Eso en defensa, no sé si es que no se los escucha mucho o tienen más paciencia los hinchas, no sé si es virtud de los hinchas, pero han logrado tener un club en el cual se espera la maduración del proyecto antes de cambiarlo. Claro, y es fundamental y se ve eso en los resultados. Sí, bueno, les ha ido muy bien, ganaron la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana, viene con títulos. Sí, sí, totalmente. Hay más de todo confirmado, todo cierto. El primer hospedaje de Ángela en Catar no fue el ideal. Era un hotel horrible, alejado y lleno de Instagramers. Duró media hora. Duraste media hora, dice sobre el final. Sí, lo que tardé en conseguir un auto de aplicación. Y te fuiste. Viste el meme ese que entra, abre la puerta y entra. Sí, y al mismo tiempo está la puerta saliendo. Y en el siguiente cuadro está saliendo, fue un poco así. No, porque, bueno, la televisión pública para ahorrar por los contribuyentes. Está muy bien. Quiso como que aprovechar que tenía en un lugar unos youtubers, ni siquiera en Instagramers, peor. Claro. En Instagramers ya somos viejos. Youtubers. Claro. Entonces pensó la televisión pública que era por ahí una buena idea que yo compartiera con los youtubers el espacio y... No, no, imposible. Primero llego al departamento, un montón de adolescentes en el sillón. O sea, era un departamento donde yo tenía que vivir 40 días. No, no, no. Y laburando sin parar, o sea. O sea, compartías departamento. Compartías departamento, baño, cocina. Y yo tenía que laburar. Yo sabía que iba a laburar 20 horas por día, todos los días. No, no. Y llego lleno de adolescentes. Peor que mi casa, mi casa se porta bien. Claro. Lleno de adolescentes tirados en el sillón. No, pasá, pasá, pasá. Sí, 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 ya nos vamos. Nosotros que acá hay mejor internet. Entonces venían de otro departamento porque en el mío había mejor internet. Ah, no, claro. Entonces era, en la cocina no se podía dejar nada porque toda esta gente iba a comer. Si yo tenía mis cositas compradas en el supermercado, se las iban a comer. Voy a la habitación, había una valija de otra persona que no era yo. O sea, ya veía venir que iba a tener que compartir, no sé, la habitación, la cama. Capaz que yo llegaba a las dos, pues yo trabajaba hasta las dos, tres de la mañana. Iba a tener la cama ocupada por otra persona. Y a todo esto teniendo que comentar 20 partidos y hacer 40 programas. Inviable. Inviable. Encima digo, bueno, ¿a dónde puedo ir a comer? Bueno, por allá, pero no lleves nada de valor porque el barrio es peligroso. ¿Y dónde dejo las cosas de valor si acá adentro hay como ocho personas que no conozco y no puedo llevar? Claro. No, no, no. No, no, agarré, me pedí un auto y me fui. Las chicas de DeporTV tenían un lugar y me dijeron, si no te gusta tu nuevo alojamiento, vení, qué sé yo, qué sé cuánto. Les caí, a la media hora estaba de vuelta. ¿Qué te quedaste ahí? Y me quedé ahí hasta el final, así que les agradezco mucho a Romy Satcher, que estaba embarazada. Y, bueno, todavía no lo conté, pero con Romy compartimos cama. Ah, ¿directamente? Directamente. ¿Todos los días? Todos los días. Ah, ok. Se recopó mal. Se recontra, recopó. O sea, una diosa total. Así que dormí con una señora embarazada. Pero no era mío, no era mío. Claro, no era tuyo. No era mío. No era tuyo, seguro. Hay que... Le llevamos tranquilidad a ver con que no era tuyo, está bien, con las dudas. Pero, bueno, no, la verdad, una onda y fue lo mejor que me pudo pasar porque en ese departamento que vivimos con las chicas, con Lola del Carril y Nati Glossman. Sí. Fue como una familia. Nos acompañábamos, algo no le gustaba porque todas veníamos cansadas, algo nos salía mal o, viste, no sé, lo que sea que te tiraba para atrás, lejos de tu familia, de tus hijos, de tu vida. Nos levantábamos, nos cocinábamos, nos acompañábamos. Fue re lindo. Fue como una familia en Qatar. Así que para mí fue parte del éxito que para mí fue la transmisión de la televisión pública. Obvio. Esa buena onda total. Ángela, para cerrar, si tuvieras que elegir una imagen de tantas imágenes que nos regaló Qatar, que a vos te haya tocado, que la tengas muy presente, ¿cuál sería esa imagen? Tal vez si pensara elegiría otra, pero así la primera vez que se me viene a la cabeza es Pablo Aymar llorando en el gol a México. Total. ¿No? Total. Porque primero, que fue una selección tan vinculada con la emoción, fue una selección que no tuvo problema en llorar, en reconocer sus problemas, viste, Dibu Martínez dijo yo tuve que hablar con mi psicólogo porque me hicieron dos goles en el primer partido, todos diciendo extraño a la familia, necesito ayuda, necesito que me acompañen, una selección tan humana, tan abierta y eso, bueno, habla también de... Masculinidad de más piolas también. Masculinidad de más piolas. Y bueno, también era lo que sentíamos todos con el gol a México, nos volvió el alma al cuerpo, porque de golpe nos quedamos afuera del Mundial en el segundo partido. No, y el peso que eso tenía por lo que significaba que Messi se quedara afuera, o sea, que la selección se quedara afuera es dramático, pero que Messi se quedara afuera de su última chance era un peso superlativo, ¿no? Total, totalmente. Así que ver ese llanto de Pablo Aymar, que además es un divino, un genio, después cuando lo vi digo, bueno, así nos sentíamos todos, como lloramos de alivio, de alivio. Ese fue un momento muy significativo para mí. Total, y además después de llorar de alivio y de esa descarga, fue todo hacia arriba. Claro, ahí arrancó a salir bien. Bueno, al final tuvimos unos baches, pero fue hermoso. Te quiero preguntar esto, una vis de cierre. Tu momento interno en la última del Dibu Martínez, antes de que, cuando define Colo, ¿cómo era? Colo Muani. Muani, en el momento ese en el que está por patear, que queda solo frente al Dibu, ¿qué pensaste? ¡Oh, claro! Me asusté, me asusté. Por dentro no me cabía más emoción, era alegría, susto, miedo, expectativa, más también concentración porque estaba trabajando y tenía que hablar y tenía que explicar lo que pasaba. Ahí como me explotó el corazón. Es que es muy difícil, incluso para, siendo profesional, en tu caso ahí, que eso, que no te explote el corazón. Yo estaba muerto, muerto. Ese microsegundo fue experimentar la muerte. Y te dije, no. Total, viste la luz, o la oscuridad, no sé. Vi todo, vi todo. Las lenguas de fuego, viste. Viste cuando ves la película entera para atrás, tipo que ves toda la película. Así dije, ¿qué? Pero en ese segundo, cuando dio en la pierna de Dibu, sabíamos que íbamos a ser campeón. Sí, yo tuve un alivio, yo también, una confianza enorme, enorme. Cuando íbamos a los penales, una confianza enorme. Viste que yo terminé diciendo, nadie le va a robar el mundial al mejor de todos los tiempos. Pero ahí ya me agrandé, me agrandé. Sí, totalmente. De hecho, está la apertura de Pasaron eso, ¿no? Ese audio está en la apertura de Pasaron. Sí, puede ser, sí, sí. No, no, qué lindo momento. Hermoso momento. Lo decís y me pongo a llorar de vos. Es que fue impresionante, fue impresionante. Qué suerte que tenemos. Sí, sí. Fuimos contemporáneos de eso. Y vos encima lo viste en la cancha. Encima. Tremendo. Lo viste en la cancha. Mirá, tengo el tatuaje, ¿viste? Ah, sí. Me tatué el momento, imagínate. Ah, tenés toda la... Me tatué la copa. Ah, tenés toda la copa con las tres estrellas. Este es el techo del Lusail porque estuve. Ah, es el techo del estadio. Significa estoy, claro. Viste que el estadio tenía como una forma arriba como de una mandala. Sí, sí, sí. Es este mandala y el sol de Argentina. Bueno, y las tres estrellas. Espectacular este personaje. Tengo las tres estrellas en el conjunto. Muy bueno. Muy bien. Varía la pena tatuarse. Lo habías prometido. Y sí. Y después me pareció el día siguiente y dije, ¿qué hice? Mirá lo ridículo que hice. No, no, es espectacular. Y después dije, bueno, esto es lo que significó. Para mí, así importante y así de grande. Así que está bien. Para siempre grabado en mi corazón y en mi piel. Hermoso. Ángela, tenías ocho cuando arrancaste la entrevista. ¿En cuánto estás ahora? Nueve. ¡Vamos todavía! Me hiciste pensar en cantar. Hermoso. Ángela Lérenla, con nosotros en Mejor Entrevistada del Mundo. Ángela, un placer que hayas venido. Bueno, igualmente. La verdad, te agradezco porque me hacen siempre las mismas preguntas. Y vos me hiciste todas preguntas distintas. ¡Ay, qué lindo que me digas eso! Sí, de verdad, re lindo. Y aparte investigaron todo. ¿Qué producción? Hay una gran producción, efectivamente. Una gran producción. Gracias, Diego. Gracias a vos. Un placer.